estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas todo esto y más en nuestro clip informativo sean todos bienvenidos en la clínica santo tomás de valledupar falleció luis alfredo garabito uno de los asesinos en serie más temibles de colombia condenado por la violación y muerte de 138 niños y quien purgaba una condena en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de valledupar más conocida como la tramacúa garabito padecía cáncer ocular y leucemia mientras caminaba rumbo al colegio en zona rural de pueblo bello una niña de 12 años perteneciente a la etnia arhuaca fue violada por un miembro de su comunidad de acuerdo al relato de la menor de edad el agresor quien llevaba una capucha le propinó varios golpes antes de accederla sexualmente violación en especial esta niña que hoy ha sufrido una violación y se mantuvo callado le pedimos a las autoridades a las comunidades representantes líderes que tengan conocimiento de esta situación que no se queden callados denunciamos como casa de gobierno y como mujeres y como madres rechazamos ante todo el mundo de el sistema información esposa de la fiscalía ya usted presentaba pues un como indiciado de una violencia intrafamiliar verdad eso fue en el año 2014 ya está ahora avanza la audiencia de abelino antonio daza orozco señalado de ser el presunto asesino de su compañera sentimental luz mary paso leones quien murió tras recibir varias heridas con machete en una invasión del municipio de bosconia al hombre se le acusa del delito de feminicidio agravado mi padre le decía palabras oeses como perra zorra le decía que le iba a matar porque decía que nosotros no éramos hijos de él que mi mamá le era infiel con otros hombres cosa que nunca pasaron porque mi mamá respetaba a mi papá con quemaduras en el 30 por ciento de su cuerpo resultó una menor de un año en medio de una conflagración que se registró al interior de su vivienda ubicada en el barrio chiriquí de valledupar al parecer el incendio ocurrió por el cortocircuito de un electrodoméstico se conoció de manera extraoficial que la madre del infante indicó que ella se encontraba en la tienda mientras ocurrió el incidente 116 auxiliares de la policía nacional juraron bandera en la plazoleta de la gobernación para prestar el servicio de convivencia de seguridad ciudadana en el departamento del cesar con 116 jóvenes que tuvieron una preparación en temas de prevención en temas de tránsito en temas de sanidad en temas de convivencia en temas de trato a la ciudadanía son 116 jóvenes que llegan a acompañar a nuestra policía nacional la ministra de vivienda catalina velasco presentará una ponencia sobre el programa de mejoras de vivienda cambia mi casa en el marco de la quincuagésima versión del congreso nacional de constructores que se desarrollará en valledupar entre el 13 y 16 de octubre mil 500 policías llegarán al departamento del cesar para garantizar la seguridad en las próximas elecciones de este 29 de octubre también los invitamos a que denuncien cualquier señal o cualquier intento que pueda poner o que pueda afectar la jornada electoral existen los delitos que están estipulados en nuestro código penal invitamos a la ciudadanía a que pongan un conocimiento de la fiscalía general de la nación y de la policía nacional cualquier hecho que pueda afectar el normal desarrollo de la jornada desde hoy hasta este viernes 13 de octubre en las sedes de hurtado y sabanas de la universidad popular del cesar se realiza el conversatorio oportunidades globales desafíos territoriales evento organizado por la red colombiana de profesiones internacionales una niña de 12 años de la etnia cancuama que representó al departamento del cesar ganó medalla de oro en el open mundial kits de tecondo está méxico perú chile y me acuerdo a ecuador venezuela puerto rico ya viene de un proceso que tenemos en convenio con la institución de aprendizaje de la paz de ella salió del colegio tenemos el proceso con ella en el club ya ha participado en varios departamentales donde ha quedado campeona y estuvimos ahorita del 4 al 8 en el open mundial que realizó la ciudad de sogamoso de verdad es muy agradecida principalmente con ella por el empeño y el esfuerzo que que le ha puesto y el amor que tiene tiene a este deporte esta disciplina pedirle a las personas que están viendo que nos ayuden a mis demás compañeros que somos 22 para el próximo departamental que es en cartagena no